Estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán participaron en el segundo conversatorio bajo el tema ¿Por qué habrá elecciones confiables y seguras el 1 de julio?, espacio en el que se expusieron y analizaron los principales mecanismos de protección de la integridad de los comicios. Durante el encuentro, realizado en el auditorio de la Facultad de Economía, participaron el presidente del Instituto Nacional Electoral en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, la consejera presidenta del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya, el vicefiscal especializado en delitos electorales de la Fiscalía del Estado, Junior Arellano Santana, del Tribunal Electoral del Estado, Néstor Santín Velázquez, entre otros. En el evento, destacaron que son cuatro instancias en el Estado que tienen la labor de garantizar que las elecciones sean seguras y confiables, el IEPAC, el Tribunal Electoral del Estado, el Tribunal Electoral de la Federación con sede en Jalapa y si hay violaciones constitucionales, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con imágenes de Daniel Ken e información de Merli Gómez, Notivisión.